Hola a todos y todas, hoy os traigo una review y es del libro El último acto de Mary Jochef y vamos con el vídeo. Bueno, este es el décimo tomo en esta colección. Hay un libro más que ya ha salido, no me acuerdo ahora cómo se llama, a ver si lo veo. No estás sola, que no sé si será ya el último de la saga, tengo que investigarlo. Bueno, es de bolsillo, tiene 325 páginas y bueno, aparte de ver todos los personajes centrales que hay en todos los libros, en este caso tienen que investigar la muerte de Di Kamal, una periodista que ha sido asesinada en una habitación de hotel. Como siempre en todo este tipo de libros hay un montón de secretos, por así decirlo. Además también se verá aquí la luz o será la resolución de un caso que aparecía en los primeros libros. No os voy a decir cuál, los que los hayáis leído sabréis cuál es, ya que no quiero hacer muchos spoilers. Es un libro que me ha encantado ya que, aunque sigue tratando un asesinato, lo que es la interrelación entre los personajes principales creo que avanza muchísimo. Se ven muchas cosas que esperábamos ya muchos desde el quinto libro, sexto libro. Perdón. Además también, yo os digo, la resolución de ese caso de los primeros libros te quedas quizás un poco con el puño en el estómago, ya que sucedió una cosa que nadie esperábamos, pero es un libro que me ha encantado, que además yo os digo, creo que es el penúltimo por cómo se va planteando la trama entre los personajes principales. Sí que os recomiendo, aunque son casos totalmente diferentes e independientes entre sí, yo os recomiendo empezar desde el primero, ya que los personajes principales veréis cómo van avanzando. Y bueno, hasta aquí la review. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a mi gusto, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.